Un beso de la niña para cantar La dicha de amarnos de verdad Mis sueños la acarician con ternura La luna bendice la noche para los dos Amémonos por siempre vida mía Y consagremos cada aurora con un beso Mis sueños son tus sueños vida mía Cuanto te adoro La luna bendice la noche para los dos No olvides cuantos años he luchado por tu querer No olvides que el miedo a la muerte es terrenal Un beso de la niña para cantar La dicha de amarnos de verdad Para qué voy a mentir si eres mi vida Cuanto te adoro Cuanto te adoro No olvides que te adoro Porque las primeras no eran cuando Y no paro No, eso te va a comprar No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale